Llegó el sabor Cumbia Era tan feliz contigo Que nunca me imaginé Que me engañarías con otro Sin decirme ni un por qué Si fui yo quien te inició En el juego del amor Y cuando tuviste alas Me pagaste con traición Y darte cuenta cuánto te amé Y te buscaste otro querer Y me dejaste un gran dolor Con esta cruda ebrutación Con esta cruda ebrutación Estoy sufriendo Estoy llorando Porque me dejaste con el alma partida Estoy sufriendo Estoy llorando Porque me dejaste con el alma partida Alma partida Y me dejaste con el alma partida Y me dejaste con el alma partida Suena me corto Con sabor Si fui yo quien te inició En el juego del amor En el juego del amor En el juego del amor Porque me dejaste con el alma partida Porque me dejaste con el alma partida Alma partida Alma partida Y no sabes cómo sufro mi amor Sí, 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 sí Y no sabes cómo sufro mi amor Bien, 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 bien ¡Gracias a mí! ¡Suscríbete al canal!